¡Vive la vida, mami! Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viejo en barco velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida A la cuenta de tres viene el mambo Un, dos, tres Viralina Síguelo Tú sabes Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor de hierbabuena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un porqué lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, pese a todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La lara, la lara, la lara, la lara La lara, la lara, la lara, la lara Wow! Y sigue Frida Trina Jajaja, Hectorito Israel, Yera y Cori, son 10 años, esto es Guida Latina, pa. ¡Gracias!